Música Bueno, aquí en el mercado se consigue de todo, de todo lo de la canasta familiar Si quiere algo más, pues no es sino que pregunte, ¿qué más puede encontrar aquí? Música Música Bienvenidos a un nuevo video, estamos esta vez en la ciudad de Cartagena en Colombia La verdad que no sé cuánto me van a escuchar por lo que hay Y lo que tengo a mis espaldas es el mercado de basurto Estamos hablando del mercado principal de la ciudad de Cartagena Me recomendaron que venga acá, este es un lugar donde se consigue de todo Desde alimentos, electrodomésticos, ropa, calzado, ferretería, carne, pescado Es el lugar donde la gente de Cartagena viene a hacer sus compras Me dijeron que es un mercado muy particular, por eso estamos acá Me dijeron que me puedo encontrar con cualquier cosa Así como lo ven, atrás de esta calle se esconde un mercado infinito, es gigante Tienen calles por todos lados, es muy complicado de entrar la verdad Porque uno se pierde muy fácil Pero bueno, vamos a hacer el intento de entrar y ver con qué nos encontramos Hoy es sábado, la verdad que está estallado de gente Este es un lugar turístico, ahora se van a dar cuenta que no hay ningún turista por ningún lado Solamente la gente de acá viene a comprar, así que eso me entusiasma más todavía Se respira un ambiente, la verdad que es muy caótico Y vamos a ver con qué nos encontramos en el mercado de basurto Esta es una de las entradas Hay múltiples entradas en el mercado de basurto Y por dentro se va dividiendo en más ramas todavía Las entradas, como ven, muchas Son como galerías un poco más mejor construidas, por así decirlo Particularmente en esta parte encontramos de todo Desde regalería, joyería, electrónica Un poco de todo La gente me mira bastante, se ve que no es común que alguien venga a filmar acá Aquí encontramos ropa, relojes, regalos, de todo un poco Vamos a venir por acá Mucha joyería, muchos relojes Y acá es cuando llegamos al mercado propiamente dicho Miles de callejones, así como este Que se conectan entre sí Sin ningún tipo de lógica muchas veces Muchas veces en este lugar la gracia es perderse Así que vamos a ver con qué nos vamos encontrando A ver, el nivel de intensidad que hay en este lugar es increíble Recién, por ejemplo, había un camión tratando de pasar entre toda la gente Y mágicamente no pasa nada Este lugar es increíble Yo me dedico a la moto, a transportar gente Es duro, es duro, es rebusque, es rebusque, es duro Pero igual siempre hay para conseguir la comida La comida al diario La verdad que tengo que admitir que el olor que hay acá en el mercado azul no es el más agradable Imagínense, todo el pescado, la carne, la verdura Muchas veces perdiendo la cadena de frío Esto se pudre Largo un olor tremendo Esto también sumado a que tiene un problema de infraestructura muy grande En cuanto a los desagües Y muchas veces se tapan Y cuando llueve empieza a brotar agua de los desagües No me quiero imaginar de dónde viene esta agua Y esto produce como un barro en un piso Que hasta muchas veces hace que los carros se queden trabados Concretamente es este el barro que les decía En fin Ahora estamos en la parte de restaurantes y de comida del mercado. La verdad que se consigue todo, sobre todo mariscos. Los precios van desde 10.000 a 40.000 colombianos aproximadamente. Serían entre 2 y 10 dólares. Se come muy barato. La verdad que comer una langosta por 10 dólares es muy, muy barato. Así que vamos a ver qué más hay. La gente está muy sorprendida cuando estoy filmando. Se ve que no es muy común, pero me vienen recibiendo muy bien. Aquí le tengo arroz de frío, salpicón de toro, arroz de marisco, le tengo carnero, le tengo una cazuela de marisco que es una vitamina para el palo que es una delicia. ¿Pone cómo? Lo pone muñeque burro. Aquí tiene pescado frío, tiene pescado en zumo de coco, tiene icotea, cerro guisado, carne y arroz con coco. Así es el Mercado Basurto, donde Danilza Marimón, conocida como la Popular Pito. Aquí yo soy trabajador de cocinador de maíz. Y es por lo que salga en el día, por lo que salga. Somos aventureros en el mercado. Una comida que de pronto si uno no la puede cocir hoy, otros días sí, otros días no. Somos aventureros en la calle del Mercado Basurto. También uno en el medio del mercado, mientras vas caminando de repente se encuentran con puestos como este. Están súper, súper bien armados. Estos son la mayoría zapatillas de réplica. También se consigue muchísimo lo que es réplicas. Y bueno, también en esta parte hay bastante, bastante ropa. También algún que otro puesto cerrado también hay. Réplica de ropa es lo que más se vende en cuanto a lo textil. Se consiguen Nike, Puma, Adidas, las principales marcas en aproximadamente, partiendo desde los 20 o los 30 dólares por par de zapatos. Mientras más nos adentramos en el mercado, más angostia se hacen en las calles, más libay, más carros hay. Y vamos encontrando cada vez más cosas. Recién pasamos por una carnicería también, un poco de todo. Aquí es muy común que te lleven puestos, que te griten permiso, permiso, voy pasando. Porque los carros de verdad quedan muy rápidos. También hay música por todos lados. Recordemos que el trabajo que hacen los chicos con los carros es importantísimo en el mercado. Porque con esto se distribuyen todos los productos hacia los puestos. Y es muy gracioso porque muchas veces se hacen como embotellamiento de carros y no puede pasar nadie. Un embotellamiento de gente entre cada pasillo. Mirámoslo, si te gusta que te gusta que te gusta como la seltina, pero no. Soy un nuevo carrillero aquí del mercado de basurto. Vivimos, sobrevivimos con nuestros viajes que hacemos. Gracias a usted que nos está grabando para que la gente entiende que es lo que hace uno de corazón. Para la comida chuchamos. Día a día somos relajados, trabajando, luchando, pero para adelante. Aunque hay muchos que son manos largas, roban, pero nosotros somos cero. Grabamos aquí en el abasto de la avenida. Mi nombre es Meluís Lárez, eso es Chao, no hay necesidad de respirar. A la orden, estamos aquí en el mercado de basurto, estamos vendiendo venturas. Se consigue de todo a buen precio. A todo buen precio, aquí anda la negra. A la orden, todo el que venga, bien llegado aquí al mercado de basurto. De repente ocurre también que uno caminando llega a estos callejones que no hay nada, completamente cerrado. Sé, por ahí uno dice esto, es peligroso, pero para nada. La verdad que caminar en el mercado súper seguro, hasta ahora no me sentía en peligro en ningún momento. Al contrario. El sustento es emisivo, arreglándole el pescado a la persona que lo compra. O sea, tenemos un cliente que compra el pescado, nosotros se lo preparamos y se lo llevan listo. Oiga, elegante, elegante, buscando la ropa a los pelados, buscando el día a día, suavecido, arrollando pescado. ¿Ya usted vio cómo es la movida? Bueno, ahí mismo. Aquí en el mercado yo me dedico aquí a Carretillá, ese es el trabajo mío. Entonces mi gente, para que sepan que hay que luchar en la vida, ¿sí me entiendes? Estamos aquí en el mercado, esta es la base de la ballena, aquí, ¿sí me entiendes? Y el día a día aquí en el mercado es, ¿sí me entiendes? Ahí hay que sufrir, hay que buscar la platica y con sacrificio, ¿sí me entiendes? Y aquí, la plata, ya. En este momento estamos en la parte de atrás del mercado, la parte que da al mar, digamos, donde vienen todos los barcos cargados con pescado. Acá se divide y todo, hay muchísimos pelicanos, pelicanos y garces, se comen toda la carroña, toda la basura que queda del mercado. Esta imagen es increíble, hay muchísima basura en esta parte, la parte que, digamos, da al océano. Y no sé si se llega a dimensionar que los callejones son interminables. Ahora estamos en uno y uno avanza, avanza, avanza y no termina nunca. Encontramos hasta una farmacia dentro del mercado, no, acá realmente hay de todo. Se me va acabando el tiempo en el mercado de Basurto, una experiencia increíble. Yo me tengo el mototaxi de vuelta. Siempre me parece muy interesante ver cómo se desarrolla cada cultura en su mercado. Siento que es un ambiente súper local en donde realmente uno ve cómo es la cultura de un lugar. La verdad que Basurto, pese a todas sus cuestiones negativas en cuanto a bienes, salubridad e infraestructura, me encontré con gente increíble y con una dinámica muy intensa. La verdad que estar acá te despierta todos los sentidos. Siempre están ocurriendo cosas en cada lugar. Para donde mires algo está ocurriendo, entonces como que siento que estos lugares te despiertan los sentidos de una manera increíble. Bueno, gracias por ver el video hasta el final. Espero que les haya gustado este recorrido por el mercado de Basurto. La verdad que Colombia viene siendo un país increíble. Estoy encontrando con cosas tremendas. Así que bueno, espero que sigan atentos al canal. Y suscríbanse, denle like y compártanlo que me ayudarían mucho para seguir haciendo videos. Gracias por ver el video.